Amigos, muy buenas tardes. Yo soy su amiga Gaby Machuque. Como siempre, es un gusto saludarte desde aquí, desde Puerto Vallarta. Mira qué bonito el paisaje que tenemos aquí. Mira nada más, qué belleza, ¿ya viste? Y el tema del día de hoy que quiero platicar contigo es precisamente que aprendas a disfrutar la vida. No le tengas miedo a vivir. Es el tema del día de hoy. Hay muchas personas que tienen miedo a divertirse, tienen miedo a conocer lugares nuevos, a disfrutar con personas que están a su alrededor porque se la pasan pensando en que no hay. Por favor, ve en mi canal de YouTube, suscríbete. Un programa que grabé hace tiempo que se llama Cosas que te hacen sentirte pobre o pensamientos que te generan pobreza. Te lo voy a poner en la cajita abajo de información. Te voy a poner ese enlace para que lo puedas ver de tu pensamiento, de lo que tú pienses de ti y del dinero, de la vida. De eso va a depender lo que tú consigas. Si tú estás pensando que no tienes dinero, el dinero no va a llegar. Si estás pensando que jamás vas a poder tener vacaciones, esas vacaciones tampoco van a llegar. Todo tiene que ser a la medida de tus posibilidades, pero por favor, no te detengas a vivir solamente por esos pensamientos negativos. Es momento de que empieces a cambiar tu perspectiva. Algo que yo le decía a mi esposo, ¿por qué si estamos trabajando? Si seguimos buscándole a la vida para que nos vaya bien y ganar dinero, ¿por qué tenemos miedo a disfrutar un momento con nuestra pareja a la medida de tus posibilidades? ¿Qué no tienes fe en ti? ¿No tienes fe en tu trabajo, en los frutos que vas a obtener si sigues trabajando? Claro, si te detienes y no haces nada, pues entonces ahí sí, ¿de dónde va a salir lo económico para que lo consigas, no? Pero si estás trabajando, ¿qué te preocupa? Yo sé que la situación es difícil, pero si en un momento dado ese trabajo que estás realizando no te da lo suficiente, no te rindas. Entonces busca otra cosa que hacer, ponte de acuerdo con tu pareja para ganar más dinerito y que haya más sustento para la familia. Pero no tengas miedo, porque si tú tienes miedo, significa que no tienes fe. Trata a las personas como que ellas son Dios, porque ellas son Dios. Tú tienes Dios adentro, entonces si tú trates a la gente, eso también lo vas a recibir y nunca te va a ir mal. Si tú tratas bien a alguien, siempre te van a salir oportunidades de que te vaya bien en la vida. No tengas miedo a vivir, no tengas miedo a conocer personas, a platicar con ellas, a escuchar sus experiencias. Eso es parte de la vida. Todo lo que ves a tu alrededor es parte de la vida, por favor. Vívela al máximo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca, espero que haya llegado a tu corazón esto que te digo con mucho cariño, para que tú seas feliz, que es mi mayor deseo. Hasta la próxima. ¡Gracias!